Hoy vamos a comenzar con el tiempo futuro en español y vamos a empezar esta clase dedicada al tiempo futuro con una muy buena explicación gramatical Muy bien, yo quiero que hablemos un poco acerca del tiempo futuro del modo indicativo Vamos a utilizar el futuro en dos ocasiones Primero, el futuro se utiliza para expresar una condición o estado que sucederá en algún momento en el futuro. Es algo bien planificado y seguro de que va a acontecer. Veamos las siguientes oraciones. Empezamos con una pregunta. ¿Revisarás todos sus trabajos escolares esta noche? Sí, lo haré Otra oración. ¿Habrá una fiesta de bienvenida a las 8 de la noche? Todos nosotros iremos a la playa la próxima semana. Los estudiantes saldrán del país por un mes y ellos pasarán a buscarme en un par de horas. Muy bien, estos son eventos de los cuales estamos seguros van a suceder en un futuro, puede ser un futuro bastante cercano Muy bien, el segundo caso también es muy común emplear el futuro para expresar probabilidades o para hacer predicciones en relación con situaciones en el tiempo presente. Veamos los siguientes ejemplos A. Si estamos en el centro comercial y hay mucha gente en la tienda de ropa, yo me pregunto, ¿será que hay muy buenas ofertas en esa tienda? Esa podría ser una probabilidad, podría ser una predicción y en este caso vamos a usar el tiempo futuro. O también si hay alguien que toca la puerta y digo, ¿quién tocará la puerta a esta hora? O si no estoy seguro del tiempo y digo, ¿qué hora será? O ¿cuándo llegará la pizza que pedí por teléfono? Muy bien, estos cuatro verbos que están en color azul, aunque están en un tiempo futuro, nos están expresando una probabilidad o podemos hacer alguna predicción. Veamos otros ejemplos Tengo una situación B. Si nosotros estamos en el medio de una congestión de tránsito y los carros o los autos corren lentamente, yo me pregunto, ¿habrá un derrumbe o habrá un accidente en la carretera? Aquí puede ser también el caso hemos mencionado anteriormente, el futuro lo podemos emplear para una predicción o para una posibilidad o una probabilidad. Muy bien, siempre es común que los maestros de español enseñemos el tiempo condicional junto con el tiempo futuro en español. Son dos tiempos verbales que tienen alguna similitud y se parece mucho porque tenemos los doce verbos irregulares del futuro, son los mismos doce verbos irregulares a través del condicional que estudiamos anteriormente, que es el verbo saber, to know, caber, to feed, poder, to be able, querer, to wish or to want, haber, to have or to possess, poner, to put, salir, to leave, tener, to have, venir, to come, valer, to be worth, decir, to say, y hacer, to make. Ahora también quiero que veamos un poco o analicemos el futuro, el modo indicativo ya en su parte estructural. Yo tengo en la primera columna el sujeto o los diferentes pronombres personales, yo, tú, él, ella, usted, nosotros o nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes y tenemos los verbos modales para el verbo terminado en ar, como bailar, correr, verbo terminado en er y decidir, verbo terminado en ir. Este es un verbo que si hablamos estructuralmente es muy sencillo porque simplemente nos aprendemos los doce verbos regulares y luego vamos a tener las mismas terminaciones o podríamos decir que el resto de los verbos van a tener un comportamiento bastante regular porque tienen las mismas determinaciones y aquí los podemos ver en color amarillo. Yo bailaré, correré, decidiré. Tú bailarás, correrás, decidirás. Él, ella, usted bailará, correrá, decidirá. Nosotros, nosotras bailaremos, correremos, decidiremos. Vosotros o vosotras bailaréis, correréis, decidiréis. Y ellos, ellas, ustedes bailarán, correrán o decidirán. Veamos otros ejemplos también con los verbos terminados en ar, er y ir. En este caso tengo el verbo nadar, aprender y asistir. En futuro diríamos yo nadaré, aprenderé y asistiré. Tú nadarás, aprenderás, asistirás. Él, ella, usted nadarás, aprenderás, asistirás. Él, ella, usted nadará, aprenderá, asistirá. Nosotros, nosotras nadaremos, aprenderemos, asistiremos. Vosotros, vosotras nadaréis, aprenderéis, asistiréis. Ellos, ellas, ustedes nadarán, aprenderán y asistirán. También quiero que tengamos en cuenta algunas expresiones que podemos usar con el tiempo futuro. Yo puedo decir el próximo lunes, el próximo martes, el próximo miércoles, el próximo jueves, el próximo sábado, el próximo domingo, el próximo semestre, el próximo invierno, el próximo verano, el próximo mes, el próximo año. Pero también podemos tener algunas celebraciones que son, digamos, de género femenino. Para tal caso voy a usar el artículo la, la próxima celebración, la próxima reunión, la próxima semana, la próxima vez y la próxima primavera. ¡Suscríbete! 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 Hasta luego, amigos.